El grupo de medios telemicro marcando todos los puntos en el país. Vamos a revisar cómo han pasado varias provincias de la República Dominicana a consecuencia de las lluvias. Iniciamos con nuestro periodista Miguel Montilla, quien nos presenta cómo han trasladado las ayudas a zonas incomunicadas desde la provincia Duarte. Adelante, Miguel. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Producto de las lluvias que han estado afectando a esta provincia Duarte, más de cinco comunidades se encuentran aisladas, por lo que para poder llegar hasta estas, las autoridades entregando alimentos tuvieron que valerse de botes. Iremos en auxilio de cada una de ellas para que no les falte nada hasta que recuperen la normalidad. Posterior a recuperar las viviendas y lo que tienen dentro, sus enseres, entonces procederemos también con operativos de salud. Tenemos varias comunidades ya incomunicadas, como son los Peinados, los Contreras. Buenos días. En sección permanente más de una semana, previniendo lo que podía suceder, donde estamos rellenando todos esos muros para evitar que el agua llegue a los comunitarios. Ya claro, no ha bajado nada ni está bajando, lo que está subiendo. No van a dejar que el río no lleve porque está subiendo todavía, él no está bajando. Pese a que las autoridades han estado desarrollando labores preventivas desde hace varios días, luego de que se declarara la provincia de Duarte en estado de emergencia, se redoblaron los esfuerzos, esto para evitar la pérdida de vidas humanas. Esa es la información que tengo desde San Francisco de Macorís en la provincia de Duarte. Ahora paso con mi compañero Félix Balbuena en Puerto Plata. Gracias, Montilla. Buenas noches. En estado de emergencia es declarado el municipio de Montellano por las autoridades del ayuntamiento. El alcalde Héctor Almonte menciona las comunidades afectadas por las inundaciones. La situación de Montellano es de estado de emergencia, es crítica. Tenemos varios barrios inundados como es el Chamán, Villa Melecia, todo el sector de los tiruelos, las calles de los campos anegadas. Además, los alcaldes de Invert y Altamira dicen que en sus respectivos municipios, la situación por las lluvias es un estado de preocupación. También tenemos una situación muy delicada en Baburico arriba. Ahí esa parte ha colapsado, vamos a tener que canalizar el río. Sí, en la situación de Invert es grave, delicada, porque hemos tenido muchas situaciones, incluyendo puentes que prácticamente han colapsado. Los nueve municipios de la provincia de Puerto Plata han sido afectados por los torrenciales aguaceros, donde ha habido obstrucción en las calles, puentes destruidos, derrumbes de tierra, entre otros daños a la propiedad, y cientos de familias afectadas. En Puerto Plata, Félix Balbuena, Grupo de Medios Telemicro. Ahora pasamos a la provincia Monseñor Nohuel, con nuestra compañera de Invert. Gracias, buenas noches. Decenas de familias a esta hora se encuentran sacando sus pertenencias de sus propias viviendas, y es que los fuertes aguaceros que han ocurrido durante este día, y que continúan ocurriendo, han inundado todos estos hogares, además de desbordamientos de río como el Acapulco, que comunica que está entre la vega y la provincia Monseñor Nohuel. Cada vez que llueve, todo el agua coge para allá. Ayer, esa agua daba más para arriba de la ventana. Mira la marca del agua, ve, ve, mira cómo es. Eso fue lo de acá, va ahí. ¿Su preocupación con la lluvia desesperada? Está en alerta, porque mira cómo que estamos. Los afectados piden a las autoridades la intervención inmediata. Los barrios Olímpico, María Auxiliadora, Villa Liberación, son pocos de los que se encuentran afectados de las lluvias que han ocurrido durante todos estos días y el día de hoy. Es toda la información, pasaré con mi compañero Faustino Reyes. Él está en directo desde Bauruco. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Decenas de vehículos quedaron varados entre Villajaragua y el estero de Neiva, por el desbordamiento del río El Manguito, afectando a quienes se trasladaban desde Santo Domingo a la provincia de Independencia y a otros puntos del país. Estamos aquí esperando que lleguen los camiones y los católicos para que se suelan con esta vara y que ya ha provocado accidentes, ha provocado muertes y toda la situación por un desvío que se ha hecho de un río que corresponde a la comunidad del estero. La solución a los desbordamientos del acuífero fue reclamada por quienes permanecieron por largo tiempo varados en el tramo de la carretera internacional. Nos le hacemos un llamado a la autoridad y al gobierno que nos ayude con esta problemática porque nos está haciendo daño a las dos provincias, tanto a la Bauruco como a la Independencia, pero sabemos que vendrán manos de ayuda para nosotros por aquí. El Ministerio de Obras Públicas tiene un levantamiento para intervenir el río El Manguito en Neiva Faustino Reyes Díaz, Grupo de Medios Telemicro. Ahora retornamos a los estudios.